Mujeres integrantes del Comité Pro Libertad de los Presos Políticos continúan presionando para garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas detenidas en el marco de las protestas sociales en Nicaragua. Como madres y esposas y familiares de nuestros presos políticos seguimos exigiendo la libertad inmediata, la justicia a nuestros presos, que se encuentran retenidos, ilegal, injustamente en las cárceles, el chipote, la esperanza y la modelo. Ahora, ¿qué progreso tienen en esta demanda? ¿Qué esperanza tienen ustedes? La esperanza la tenemos y la confianza plenamente en Dios porque a través de las organizaciones de derechos humanos se está tratando de exigir que se respeten los derechos de nuestros presos, que se les permite el acceso a los familiares a poderlos ver máxima seguridad, que es uno de los que ha tenido muy poca o casi nunca visita y los que están en el chipote. Las mujeres denuncian el acoso constante y las irregularidades en los procesos judiciales que enfrentan los detenidos. Claro que sí, lo estamos viendo hoy acá en los juzgados, ¿verdad? Incluso había una persona tomando video, tomando foto a las madres que estaban acá en el portón 5. No han podido tener tranquilidad esperando que se les llame de adentro para poder entrar al juicio, ¿verdad? Que sabemos que es casi imposible poder hacer presencia familiar en cada juicio que se está realizando para nuestros presos políticos. El cambio de fecha, ¿verdad? Que se nos dijo a nosotros como familiares en tal fecha viene el juicio, a muchos se los han adelantado, otros los traen porque falta uno, dejaron uno, no hacen los juicios. Entonces esto es un atropello total de nuestros derechos a nuestra humanidad y a nuestros presos políticos. Según datos del gobierno de Nicaragua, existen 214 personas acusadas de terrorismo y crimen organizado, mientras organismos de derechos humanos hablan de entre 250 y 300 presos políticos. Daliano Caña, Noticias 12.